Bueno, llegamos al 32º Domingo del Tiempo Ordinario. ¿Qué quiere decir eso? Que se nos está acabando el año litúrgico y el 20 de noviembre también acaba no solamente el año litúrgico, sino también el año de la misericordia. Así que ya estamos llegando a ese final del año litúrgico donde hemos estado escuchando el Evangelio de Mateo, ¿verdad? ¿De quién es? De Lucas, ¿verdad? De Lucas. Porque en este año, todo este año hemos estado en el ciclo C, o sea que hemos estado escuchando el Evangelio de Lucas. Y ahora que terminamos, vamos a empezar entonces el ciclo A, que entonces ¿quién es el evangelista? Mateo. En el ciclo A nos toca escuchar durante ese año litúrgico a Mateo. Pero entonces, como estamos llegando a ese final, estamos en el capítulo 20 de San Lucas. Ya Jesús está en Jerusalén. Esto está pasando como decir un martes antes de que lo cojan preso, que la pasión y la crucifixión, la muerte y la resurrección. Está pasando como un martes más o menos. Cuando Él tiene este encuentro con estas personas, estos saduceos. Entonces, ya está llegando también el fin del ministerio de Cristo, no el fin de Él, porque ya sabemos que Él resucitó. Gloria a Dios por eso. Pero sí sabemos que estaba llegando ya al final de su ministerio aquí en la tierra. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Durante todo el mes de octubre, caminamos con Jesús, ¿sí o no? Caminamos con Jesús. Y Jesús nos decía en el mes de octubre, escuchamos muchas cosas hermosas para prepararnos para ese final. Y nos decía en el mes de octubre, los apóstoles, Señor, dame fe. Y el Señor dice, hay que tener fe, hay que creer en el que me envió. Después nos enseña que hay que orar. ¿Y hay que orar con qué? Con persistencia. Nunca dejar de orar. Después les enseñaba a que, a como saqueo, teníamos que ir en busca de ese Cristo. De traer a ese Cristo nuestra vida para cambiar nuestra vida. Eso es lo que el Señor nos ha estado preparando durante el mes de octubre para llegar a este final, a este encuentro con Él. A este momento. Donde nosotros a veces pensamos que con la muerte se acaba todo. Y no es así. Es cuestión de interpretación. Sabemos que después de la muerte aún queda una vida eterna. Pero como nosotros no podemos comprender eso a veces. Y nos enfocamos siempre en lo que estamos viviendo y no en lo que podemos tener después de esta vida. Pues como que no entendemos eso. Jesús dice hoy, no, tranquilo. Si ustedes tienen fe. Si ustedes siempre están en oración. Si siempre están buscando de mí. Pues yo, yo les daré esa vida eterna. Y eso es lo que escuchamos en la primera lectura. Esos siete hermanos que estaban aferrados al amor de Dios, creían en la palabra de Dios, en la ley de Dios y por causa de ese Dios dan su vida. No se rinden. Y eso les va a dar a ellos una vida eterna. Es hermoso ver eso. Pero todo es cuestión de interpretación. Verdad, porque cuando me acuerdo de mi sobrino, cuando tenía como alrededor de tres, cuatro años, mi sobrino Michael, yo le decía, Michael, mira, tienes hambre. Y me decía, ta, ta, tu, ta, ta, tu. Y yo me quedaba ahí. Pero que si quieres comer algo, ta, ta, tu, ta, ta, ta. Y así es como le decía a mi hermana, ven para acá, ven para acá. Dime lo que está diciendo el niño. Le pregunto si tiene hambre. Y me dice, ta, tu, ta, 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 ta. Y me dice mi hermana, no, eso dice que tiene hambre. ¿Ve? Y ella me podía interpretar lo que el hijo quería. Yo no, yo no le entendía nada. Y eso pasa a veces con la lectura. A veces mucha gente viene donde nosotros y nos dice, ya, con los padres o a uno de ustedes. No, no, es que la verdad es que no le entiendo nada. Es como que nos están hablando así, ta, ta, tu, ta, ¿vale? No entiendo nada. Entonces necesitamos a alguien que nos interprete la palabra de Dios. Necesitamos a alguien que nos ayude a entender lo que el Señor quiere que realmente hagamos. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué el Señor quiere en esta lectura del día de hoy? El Señor quiere que entendamos que la vida no se acaba aquí. Que depende de cómo vivamos nuestra vida hoy, va a afectar nuestra vida eterna. Siempre se los digo. De la forma en que vivamos nuestra vida hoy, afectará nuestra vida eterna. Los saduceos eran personas que no creían en la resurrección. Para nada. Tenemos los saduceos que no creían en la resurrección. No creían más que en las cosas materiales. No creían en la resurrección del cuerpo ni del alma. Nada. Entonces yo decía, ¿con qué propósito yo vengo a la vida? Porque si no voy a resucitar y no voy a tener otra vida después de esta. Mira, porque no, ya, la podemos acabar ahora mismo. ¿Verdad? Pero no, hay algo más. Y por eso es que tenemos que llegar hasta el final de nuestras vidas. Porque este es el momento que el Señor nos da para encontrarnos con Él en esa vida. Si nosotros no hacemos nada en esta vida, entonces nos quedamos en el aire. No sabemos para dónde vamos a ir. Bueno, sí sabemos dónde vamos. Porque si no estamos con Él, ya sabemos para dónde vamos. Y están los saduceos ahí luchando con Jesús. Los fariseos, fíjense, a pesar de que eran también, se llevaban en contra de los saduceos. Los fariseos sí creían en la resurrección del cuerpo y del alma. En eso estaban de acuerdo con Jesús. Pero aún así, trataron de tejer ese trama con los saduceos para engañar, para ver qué respondía Jesús. ¿Qué respondía Jesús? Y Jesús les interpreta la ley. Dice, pero si Moisés lo dijo hace tiempo, ustedes que creen en el Pentateuco, en las cinco libros de Moisés. Ahí estaba, mira, cuando Moisés tuvo la entrevista con el Señor que le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Yo estoy hablando de gente que está viva, que el Señor está con ellos. Hay una resurrección y ellos no lo podían ver así. Pero el Señor se las interpreta. Entonces, en nuestras vidas hay cuatro maneras de interpretar nuestra vida. Una de ellas es físicamente. Nosotros podemos interpretar nuestra vida físicamente, lo que yo necesito. ¿Qué necesitamos para vivir? Aire. ¿Qué más? Ayúdenme. Agua, comida. Dormir. ¿Qué más? Algo muy especial. Placer físico, ¿verdad? Por ejemplo, cuando voy y me baño, qué rico, cuando vengo del trabajo sudado y cansado y me doy un baño, me relaja el cuerpo, ¿verdad? La parte física, pero también está la intimidad, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Eh? Placer físico, ¿sí? ¿Cómo no? Y entonces tenemos esos placeres físicos. El mal es cuando nosotros interpretamos nuestra vida desde un punto de vista solamente físico y nos aferramos a que yo debo de vivir mi vida teniendo solamente placeres íntimos o solo placeres de ir a fiestas y de fumar y de tomar y nos llenamos de eso. Entonces estamos actuando mal. Necesitamos algo de una manera que podamos interpretar nuestra vida bien. Entonces físicamente, si nos enfocamos en eso nada más, no vamos a llegar. Entonces después tenemos otra segunda manera. Una manera de interpretar nuestra vida es también sentimentalmente, por medio de los sentimientos. Cuando nosotros le decimos algo a nuestras esposas, a nuestros hijos, que sale de nuestra boca y que tú eres un bruto, mira que tú ves que ahí, y los insultamos, herimos los sentimientos de estas personas. Tal vez alguien te ha herido a ti también en el trabajo, en la iglesia, a donde sea, alguien te ha herido. Y tú te coges eso y coges ese sentimiento y te aferras a él y te destruye. No sales de esa tristeza, de esa amargura, porque estás basando tu vida, interpretando tu vida en base a esos sentimientos. Y si nos envasamos o nos metemos en nada más, en analizar o interpretar nuestras vidas a nivel de sentimientos, no vamos a avanzar en las cosas de Dios. También tenemos otra manera de interpretar nuestras vidas, es con los pensamientos, lo que pensamos. Por ejemplo, una mujer está con su esposo y viene esta muchacha y le saluda bien jocosamente al marido, ¡eh, hola fulano! Y le da un besito. La mujer ya está pensando, ¿y esta qué le pasa? Y mira el viejo tricolor. Usted sabe por qué tricolor, ¿verdad? Porque tiene el pelo blanco, la nariz roja y el rabo verde. Tricolor. Y mira el viejo tricolor este. ¡Ah, qué fresco! ¿Verdad? Y está pensando que ya el hombre tiene algo con la mujer. Y bueno, y comienza a hacer una película y hay fantasmas, y hay fantasmas donde no hay. ¿Sí o no? Entonces comenzamos a darle máquina a los pensamientos. Y de repente la mujer se explota y le da un ganatón y se forma el peleo, la pelea, y bueno, terminan hasta separándose. Porque nos le dimos alimento, mucho alimento, interpretando nuestras vidas a nivel de pensamientos nada más. Mira que si hay un espíritu en la casa y nos oferramos, me están siguiendo. Y mira que estoy enfermo, mira, pensamos tanto en la enfermedad hasta que nos enfermamos. No consumamos nuestra vida, interpretemos nuestra vida solamente a niveles físicos, a nivel sentimental o de pensamiento. Porque si lo hacemos así, no vamos a avanzar nunca. ¿Sabe que le damos tanta mente a esas cosas? Que nos olvidamos lo más importante. Y la cuarta forma de interpretar mi vida aquí en la tierra es de una manera espiritual. Sin embargo, le pongo tantas cosas, me aferro tanto a lo que tengo que comer, a lo que tengo que vestir, a todos esos placeres de la vida. Le pongo tanta mente al trabajo, le pongo lo que me hicieron, los sentimientos, que me olvido de lo espiritual. Me olvido de Dios. Me olvido lo que realmente es importante. Y eso es lo que le pasaba al rey que mató a todos esos muchachos. Interpretó la vida mal. Él creía que era tener poder, dinero, todo lo que es físico. Él pensaba que su forma de pensar tenía que tenerla a todo el mundo. Los quería obligar a comer carne de puerco, porque él no creía en lo que ellos creían. Entonces, te tengo que obligar a ti a pensar como yo. Ese hombre no pudo ver, porque nunca alimentó su espíritu. Y el Señor les dice hoy a los sadusteos también. Ustedes se sabrán las leyes, se sabrán el libro de Moisés, de pasta a pasta. Pero todavía no han aprendido a amar a Dios. No han aprendido a conocer realmente a Dios. Y ese es el llamado que el Señor hace hoy. Que nos preocupemos más por lo espiritual. Porque cuando nos vayamos, caballeros, hay una cosa bien segura. Cuando nos vayamos de aquí, nos tenemos que morir todos. Yo no soy eterno, ni ninguno de ustedes es eterno. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para prepararnos para esa eternidad? Estamos cruzándonos de brazos. Viviendo nada más en este mundo, y aprendiendo lo de este mundo, y se acabó. ¿Y después de eso qué? Necesitamos trabajar en la parte espiritual. Llenarnos de ese Dios, llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos de ese Cristo aquí en la Eucaristía. Para eso es nosotros poder también ser luz para el mundo. Ser de inspiración para otros. Y los voy a dejar con esto. Yo necesito la ayuda de una niña pequeñita. Mira, ven. Ven acá. Hello. Come here. Come. Come. I need your help here. No, no, ella. You. ¿Tú hablas español? ¿Tú hablas español? You speak English or in Spanish? Only English. Ok, yo le voy a traducir porque ya la tengo aquí y no la voy a mandar a sentar. ¿Verdad? Yo le voy a preguntar a ella si ella prefiere que yo le dé 10 pesos ahora o si quiere que le dé 100 dólares dentro de 50 años. A ver qué me dice ella. Ok. Ok, look. I got $10, right? I can give you the $10 now, today, or I can give you $100, but in 50 years. You think about it. What do you want? Honestly, what do you want? Today? 50 years from now. Yes, come on. Hold on. I don't want to wait 50 years. She said she doesn't want to wait 50 years. So, you want the $10 now, right? ¿Quieres los 10 pesos ahora? Yeah? Ok, here, there. Thank you. Thank you for your help. See, the $10, oh, now I'm in English. Hold on. Ven, los 10 pesos representan el mundo, el hoy, los sentimientos. Ella vio su interpretación de su vida, fue hoy, el momento, ya, ahora, lo quiero ya. ¿Qué puedo hacer con esto? Físicamente me voy a comprar un helado. Tal vez es un placer, ¿no? Comprarse su helado a ella. Físicamente, sentimentalmente. Oye, mira, le puedo comprar un regalo a mi mamá. O mira, estos 10 pesos nunca me habían regalado 10 dólares. Hay muchos pensamientos en el hoy. Ella escogió el hoy. Y así somos nosotros. Así somos nosotros en el espíritu. Nosotros escogemos lo del mundo muchas veces. Y nos olvidamos de esos 100 dólares en 50 años. Esos 100 dólares representan la vida eterna. Y los dejamos ir. No nos importa que sean 100, un millón. Los dejamos ir. Y nos conformamos con lo que estamos viviendo hoy. Hermanos, no nos conformemos con lo que vivimos hoy. Porque lo que viene es mucho, mucho mejor de lo que estamos viviendo ahora. Que el Señor nos dé la fortaleza, como decía San Pablo. Que nos animaba a todos los tesalonicenses. Que nos dé el ánimo. Que nos dé la fuerza para poder encontrarlo. Para poder encontrarlo aquí y empezar a vivir a ese Dios aquí en la tierra. Porque la eternidad empieza desde ahora. Y no se acaba. Porque después que nos vayamos de este mundo, seguimos con él. Que el Señor me los bendiga. Amén. Amén.